Bueno, muy bien, estamos acá en el Polideportivo, en esta querida ciudad de Navarro. Estamos con una nueva fecha de la Asociación de Fútbol Navarrense y nos encontramos con la grata sorpresa de dos mujeres mirando fútbol. Señorita Sabrina, ¿cómo andás? Bien, bien, todo muy bien. Acá estamos disfrutando esta linda jornada. Bueno, comentame un poquito el por qué están acá. Bien, nosotros estamos acá porque más o menos allá por el mes de abril cuando se presentaron las escuelitas municipales también se presentó que se iba a dar en Navarro el curso de árbitro. Entonces, bueno, salió la idea y nos anotamos y como estamos estudiando el curso de árbitro vinimos a ver si lo que nosotros estamos estudiando está acorde a lo que estamos viendo, digamos, más que nada. ¿Cómo te nace el bichito de la curiosidad de ser referee o árbitro de un partido? Bien, mirá, yo, como ya saben casi todos, soy profe de educación física y estoy abocada a lo que es hockey, pero el fútbol siempre me gustó porque mi familia es futbolera. Entonces, cuando se presentó esta oportunidad de hacer el curso de árbitro yo me dije a mí misma por qué no y me lo planteé como un desafío para ver si todo lo que yo había adquirido en mi experiencia de siempre estar en contacto con familiares que juegan al fútbol está acorde o va de la mano a lo que realmente hay que aprender con lo que es el reglamento. Así que ahí estamos. Bueno, lo que sabías, obviamente, del fútbol lo ves, lo viste todos los días, como decís vos, ¿no? De una familia de fútbol. Pero ¿cómo se ve del otro lado, no? De ver los errores deportivos, no sé, cotejar con el árbitro, lo hizo bien, lo hizo mal. Claro, claro, es desde otro punto de vista, como vos decís, es entender cuál es la función tanto del árbitro como de los asistentes dentro de un partido, que no es lo mismo que estar jugándolo o viendo a los jugadores, es desde otro lado. Pero bueno, es lo que aprendés según las reglas, es llevarlo a la práctica y más allá de que uno tenga cada uno su experiencia, es llevar a la práctica la regla que va aprendiendo en el día a día cada vez que estamos en el curso. ¿Cuánto dura este curso? Y obviamente es para hombres y mujeres. Sí, sí, el curso es mixto, son dos años, lo que nos dijeron a nosotros, y lo estamos haciendo los viernes, o sea, una vez por semana, a partir de las 7 de la tarde. Lo dicta Nacho Costa. ¿Lo tuyo es recibirte del árbitro de fútbol por experiencia o te gustaría incursionar dentro de lo que sería el rectángulo? La verdad que me gustarían las dos cosas, porque me di cuenta que realmente me gusta más de lo que yo pensaba y que lo que yo había adquirido no está tan en desacorde con lo que estoy aprendiendo cuando voy estudiando regla a regla. Muy bien. Muchísimas gracias y felicitaciones. Dale, muchas gracias a ustedes y si quieren los esperamos los viernes a partir de las 7 de la tarde con nuestro profesor que nos da el curso, que es Nacho Costa.